Entonces, saludos a la Daniela, a Javier y a la Gabi, mi princesa, a mi tío Claudio y a mi tío Yana. Les quiero mucho, gracias por todo lo que han hecho por mí. Aquí estoy en mi casa, con mi papá que está grabando, mi mamá que está con la toalla como de pipi-falda. Y gracias por todo lo que han hecho por mí y por haberme invitado a toda su casa.